Mamá, papá, me he hecho un piercing. Mira, mira, pero no os podéis enfadar porque me lo puedo esconder. Mira, ahora se ve... Ahora no. Es que todavía duele un poquito. Sé que ahora mismo lo que os apetece es cortarme la oreja como casualmente ocurrió con el pintor del cuadro que nos trae el Lego hoy. Van Gogh. ¡Guau! ¿Cómo con esto las cosas, eh? ¡Qué espectáculo! Como veis hay un fondo nuevo y llevo un montón de tiempo sin subir vídeos. Pero ahora os cuento. Primero la intro. Vamos a ser serios, por favor. Que si no esto se nos va de las manos. Si agrava en verano es una locura, eh. ¡Uf! ¡Qué calor! Un mes sin vídeo, eh. Trabajo menos que el rey. Pero es que he estado de mudanza y no veas si cuesta trabajo mover tantísimo Lego. Me he cagado en todo. Por aquí arriba irá el cuadro del mapa y ya quedará el fondo súper chulo. Pero la verdad es que como veis la colocación no va nada bien. Ya os haré un house tour súper profesional. Pero es que mira, mira qué montón de estanterías que tenemos por ahí. Que es que la otra casa ya se me había quedado pequeña. Pero bueno, vamos a ponernos serios que hoy hemos venido a hablar de arte y no de esta cara. ¡Olé! Este es el set 21.333 con más de 2.300 piezas y un precio que ronda los 170 euros en la web oficial. Y pertenece a la colección de Lego Ideas, siendo el número 41 de esta serie. Y con él vamos a poder tener la noche estrellada de Van Gogh en nuestro salón. ¿Qué te ahorra es irte hasta Nueva York al MoMA, al Modern Art Museum? O sea que a lo tonto te sale barato el set. Yo es que no entiendo cómo los de Lego no me pagan todavía. No lo entiendo. Van Gogh siempre ha sido un pintor muy especial que por desgracia murió antes de ver triunfar a su obra. Y es que siempre defendió que la pintura cuanto más expresiva fuese, más valiosa sería. Eso que no sabía pintar. Una de dos. Solía decir que la noche le parecía mucho más viva y colorida que el día. Y plasmó esta idea en uno de los cuadros más icónicos de su colección. La noche estrellada que pintó en 1889. Y así como detalles súper chulos, dicen los historiadores que Van Gogh este cuadro no lo pudo pintar de noche. Así que de memoria lo pintaba durante el día. Y Van Gogh, vale que no tuviera linterna en el iPhone, pero en el 1900 había fuego. Yo que sé, llévate un farolillo, que tiene menos luces. Estoy buscando plano todavía, pero este la verdad que me parece bastante chulo. Como chulo es el set que tenemos aquí. Es que es increíble como hilo cosa, es que es una fantasía. Es una pasada, la verdad. Bastante diferente de lo que nos suele traer LEGO habitualmente. Y sí o sí tenía que estar tanto en el canal como en la colección. Y es un poquillo más grande de lo que me esperaba, siendo 30 centímetros de alto por 38 de ancho. O de largo. Bueno, me entendéis. Y en comparación con el original, es un poquito menos de la mitad. Siendo el original, 74 de alto por 90 de largo. Detallazo que os he dado, ¿eh? Porque JBLOX divierte, pero también enseña. Y aquí vamos a poder ver el set un poquito más de cerca. No sé si os dais cuenta, pero he esperado a que sea de noche para que fuera todo un poco más temático. Me hacía ilusión. Yo creo que se va a ver un poquito peor, pero no me quitéis las ganas, por favor. Aún así, vamos a poder apreciar la gran cantidad de detalles y cómo capturar la esencia de nuestro Vincent Van Gogh. Y lo podemos dividir, creo yo, en varias partes. En primer lugar, y en la zona más frontal, nos vamos a encontrar con este ciprés. Y es que a Van Gogh le encantaba este árbol y lo incluía en un montón de sus obras. También en esta zona delantera nos vamos a encontrar con este pequeño pueblo. A mí me hace ilusión pensar que es Ubrique, en Cádiz, porque trabajaba allí. Y como veis, está construida en una tonalidad de celestes y colores claros muy suaves. Detrás de nuestro pequeño pueblo nos vamos a encontrar con una zona de naturaleza y monte que ya va a ocupar gran parte del fondo de nuestra obra de arte. Como veis, va de los tonos más verdes y claritos al azul más oscuro a medida que nos alejamos de la zona del pueblo y deja de haber luz. Ya aquí, un poquito más de cerca, podemos apreciar el fondo y la noche estrellada que le da el título a esta obra. Y como os imaginaréis, quizás la construcción no sea lo más divertido y entretenido del mundo, pero tiene un montón de pequeños detalles que al final va a compensar que sea una construcción diferente, pero quizás un poco repetitiva. Pues a lo mejor por estas cosas no me paga Leo, si es que lo entiendo. Vamos a quitar este ciprés para que podamos ver en detenimiento el fondo de nuestra obra. Para mí, quizás lo más chulo esta ola de viento en tonos pasteles claritos, que quizás en términos de construcción es lo más complejo, pero que captura superguay la esencia de Van Gogh. Como también la vamos a ver reflejada en las diferentes piezas impresas, como esta luna super grande y super chula y las diferentes estrellas que pueblan el cielo nocturno de nuestra obra. Algo que a mí me ha gustado mucho y no estaba en el diseño es este marco que rodea todo el cuadro y le da un toque super realista. Y es que, como os imagináis, en la parte de atrás no hay mucha fantasía, pero nos incluyen esta pieza por si lo queremos colgar. Pero bueno, yo la verdad que después de lo que me pasó con el mapa lo voy a posponer un poco. Si quieres dejar el set de pie como va a ser mi caso, lo vamos a poder conseguir gracias a esta pequeña pieza de Lego Technic que no sé yo. Mira cómo se mueve esto y queda un poco inestable, pero nos tenemos que fiar. La verdad es que esto tiene menos estabilidad que las gafas de Van Gogh. Como tenía una oreja menos la patilla. De este pequeño pin de Lego Technic va a salir una plataforma para que coloquemos a la minifigura de Vincent Van Gogh que está pintando la obra que vemos por aquí, que es una auténtica locura. Sobre todo para toda esa gente que quiere hacer una galería de arte en su miniciudad de Lego. Yo creo que se va a revalorizar un montón esta pieza. Y aquí la minifigura de Van Gogh que de verdad que es una auténtica pasada, sobre todo con estos pequeños tratos, tanto en las piernas como en el torso, tan característicos de su pintura. El pincel y la paleta ya existía en el universo de Lego, pero le han cambiado los colores para que cuadre con la obra de la noche estrellada. Este set, como os he dicho al principio, pertenece a la serie de Lego Ideas. Jesús que es Lego Ideas, búscalo en el canal que tengo un video increíble donde te lo explico. Básicamente que la idea original viene de un fan. En este caso Truman Chen, un chino que dice que le flipaba Van Gogh. El pintor, no el grupo de música. Se le gustarán los BTS, eso es raro. En Aliexpress podemos comprar el set que él mismo diseñó antes de que pasara por la revisión de Lego. Aquí lo tengo. Oh tía, mi pasaporte. Está un poco destrozado, pero está guay ver un poco cómo es la diferencia entre lo que diseña un fan y lo que al final sale al mercado. En verdad, Chen nos decía que le encantaba Van Gogh, pero que no tenía muy claro cómo transmitirlo en una construcción de Lego. Y mi pregunta entonces, ¿Aliexpress se copió del set de Chen o Chen se copió del set de Aliexpress? Chen, que te he pillado. Confiesa. Os dejaré también por aquí abajo el link de compra por si os queréis hacer con este que a lo tonto son 30 euros y es verdad que no mola tanto, pero por 150 euros menos tampoco es una mala alternativa. Y más si lo cuidáis y no como yo que lo tengo hecho pedazos. Pues ya estaría. Ese sería nuestro vídeo de la noche estrellada de Van Gogh. Espero que os haya gustado casi tanto como a mí, que me parece una pieza única y estoy súper contento de tenerla en mi colección. Igual que estoy súper contento de que sigáis aquí después de este tiempo sin vídeo. Que no he subido nada, pero la comunidad ha seguido creciendo y ya somos casi 1200. Una auténtica locura. Ahora sí, ya sentados, vamos a volver a la rutina que teníamos antes de vídeo y a ver si le doy caña al Instagram. Que lo digo siempre y nunca lo hago, pero porque soy un flojo increíble. Recordad que aquí abajo como siempre os dejo el link de compra y que os podéis suscribir, compartir el vídeo, darle a like, lo que siempre os digo. Y mamá, sé que ahora mismo te apetece darle al dislike por el piercing, pero no te enfades, que los dos sabemos que me va a durar dos días. Y nada amigos, nos vemos en el próximo vídeo, que os digo desde aquí que será la pirámide de Giza. Una locura de sed que teníamos que traer sí o sí. Así que nos vemos en un par de semanitas, como mucho. ¡Adiós!